Ya estamos listos con el enlace con hasta la India con Laurita Villafuerte, aunque en esta ocasión nos va a hablar de Nepal, se dio una vueltecita por ahí y sobre todo con la reapertura de la estupa de Budhanath, lo dije correctamente Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días, es Budhanath, en realidad en un clache ahí no se pronuncia Budhanath, algunos le dicen Budhanath, algunos Boudhanath, depende también quién lo pronuncie, pero bueno, por ahí va, para los cuates es nada más Buda, y ya sabe uno cómo llegar. Ah, bueno. Pues sí, la verdad es que bueno, ahorita estoy desde India todavía, pero he tenido la gran oportunidad de poder ir a Nepal varias veces, y es de mis sitios favoritos, no solo Nepal, sino en el mundo, justamente la reapertura de la estupa, yo no sé qué tanto llegó a México la información, este fue hace una semana más o menos, y es que se dañó muchísimo después del terremoto, ¿se acuerdan? De abril del año pasado, terrible, terrible. Terrible, terrible. El gran terremoto de 7.8 grados, Richter, que dejó más o menos 9 mil muertos, millones de desplazados. Muchos, muchos alpinistas, ¿no? De ahí en el Himalaya, que murieron ahí con, en esa ocasión, arrasó los campamentos, muchos de estos guías famosos, los Sherpas, ¿no? Que también, este, fallecieron ahí, una tragedia verdadera y que aniquiló, que pulverizó muchos templos milenarios, muchas construcciones allá, este, milenares. Una de ellas, precisamente, que dañó y que se reconstruyó es esta estupa. Exactamente, sí, yo estuve, prácticamente, un mes antes del terremoto, hace año y medio, todavía tuve oportunidad de ver todos los sitios, este, históricos extraordinarios, de verdad, es un país extraordinario. Sí, qué suerte tuviste. Hace menos de un mes, fue el terremoto, dejé muchísimos amigos allá, bueno, los sigo teniendo, de esta gente linda, de que cuando la conoces, o sea, cinco minutos y ya eres amigo del alma de toda la vida, gente extraordinaria. Y yo estaba muy preocupada, obviamente, porque, bueno, toda tragedia nos afecta a todos, yo creo que en el mundo, no importa la nacionalidad, pero bueno, en este caso era gente muy cercana, con la que me había quedado en sus casas, con la que había ido a sus escuelas, visitado a los niños, cantado con ellos, entonces era un tema muy personal para mí, y fue maravilloso, que es parte de lo que esta gente nos deja, es su dignidad, su solidaridad, el valor, o sea, de verdad, es gente que tú las miras a los ojos, y es gente buena, o sea, que sientes la bondad. Claro. Y que, bueno, hay gente buena en todo el mundo, por supuesto, y somos más los buenos que los malos, pero supongo que a ustedes les ha pasado, sobre todo en provincia, ¿no? En México, o sea, vas a provincia y ves a la gente del campo, o sea, hay gente que especialmente transmite una energía y una belleza de alma impresionante, y la verdad es que prácticamente todos los nepalí son así. Entonces, con su dignidad y su valor, fue impresionante, porque yo les llamaba después del terremoto y me decían, es que estamos bien y vamos a estar bien, no en este optimismo un poco volado, ¿no? Era con un asunto de dignidad y valor que aprueba de todo, ¿no? Y bueno, por eso están ahora saliendo adelante, y justamente esta estupa, que hay que decir, es uno de los principales lugares budistas en todo el mundo, uno de los lugares más sagrados y demás, tiene, nada más para que se den una idea de cómo es la estupa, tiene 36 metros de alto, y está, es una colonia como afuerita del centro de Kathmandú, de la capital de Nepal, son 11 kilómetros, y es patrimonio de la humanidad desde 1979. Esto, hay muchísimas leyendas, como todo por acá, de cómo fue construida y demás. De las primeras historias que se hablan de la estupa vienen más o menos del siglo V, después de Cristo, no, perdón, antes de Cristo, y se cuenta, hay muchas leyendas, pero una de ellas, o la más famosa, es que una mujer creyente muy pobre, pudo presentarse ante el rey para pedirle que le donara un terreno para construir esta estupa. Entonces, el rey, muy astuto, le dice, ok, te doy un terrenito, un terreno que alcance a cubrir la piel de un búfalo. Entonces, la mujer, la devota, le dice, ok, me parece perfecto. Pero la mujer resultó mucho más astuta, porque cortó en tiritas súper delgaditas la piel del búfalo, y las fue uniendo, y es el terreno gigantesco que hoy ocupa la estupa. Entonces, y el rey obviamente no pudo negarse ante este ingenio de esta mujer. Está construida en varios niveles. El nivel base o principal es impresionante, porque es de las pocas estupas donde se puede caminar sobre él. Y simplemente con caminarlo, de repente llega a la mente que es un mandala. Y bueno, creo que todos sabemos, el mandala, estas figuras geométricas que tienen símbolos espirituales y demás, es una energía impresionante. Yo la primera vez he estado varias veces por ahí, hermoso, y de verdad es impresionante. La primera vez que yo llegué, y además sin pretensiones espirituales, ni nada por el estilo, no crean que andaba yo ahí pachequeando, ni siquiera en retiro, o sea, nada que vea, yo estaba en otro asunto. Y entré a ese lugar, o sea, llegué a la estupa, y de verdad casi me caigo. O sea, de que las piernas se me doblaron, o sea, fue un choque de energía impresionante, que yo no lo he sentido en ningún lugar. Sentía la espina dorsal, o sea, que me empezaba a fluir energía como loca, o sea, sentía cosquillitas por toda la espalda. Y yo no sabía ni siquiera qué estaba pasando, ¿no? Nada más un par de amigos que estaban junto a mí me alcanzaron a detener para no caerme. Y yo no daba crédito a lo que estaba experimentando. Algunos se reían porque no es, no soy el único caso, o sea, a mucha gente le pasa. Y la verdad es que me acordaba mucho estas meditaciones del kundalini, de que la energía se despierta por la columna vertebral y todo, que yo un poco dudaba o era escéptica de eso. Bueno, en ese momento, sin pensarlos ni desearlo, de repente yo sentía toda esa energía vibrante, hermosa, y como que te agarra la estupa, o sea, es como si te tomara de la mano. Es una energía que no te juzga, pero como que te penetra. Es hermoso porque además el lugar es una colonia de tibetanos, los cuales salieron del Tíbet cuando la ocupación de China. Entonces ya tienen cincuenta y tantos años viviendo en esta zona. Generalmente es una zona que se va a hacer encuentros con los budistas, con los monasterios. Hay cincuenta y tantos monasterios alrededor de la estupa, entonces está muy concentrado el asunto budista. Entonces la estupa, que está en base a Mandala, después tiene una pirámide donde se donaron más de 30 kilos de oro para poder reconstruirla. Toda esta reconstrucción de la estupa fue a nivel privado, ¿ah? El gobierno no intervino, o sea, todos los budistas, creyentes, turistas, o sea, todo aquello que quiso donar, por eso se reconstruyó. Fue un año de reconstrucción solamente para levantarla. Pues rápido, ¿no? Y bueno, después tiene una zona, un cuadro donde están unos ojos azules gigantescos por los cuatro lados. Y arriba de esto le llaman como sombrilla y de ahí cuelgan unas banderitas multicolores, que de entrada yo pensé que eran así como el papel picado, pues nosotros usamos en las fiestas religiosas y demás. Pero no, todos estos cuadritos de colores o banderitas de colores tienen mantras. El Om Namah Shivaya y todo esto. Entonces es un lugar lleno de símbolos religiosos. Y estos grandes ojos, me regreso a los grandes ojos porque la experiencia es increíble. Son como omnipresentes y omnipotentes. Y mientras uno da vueltas alrededor de la estupa, porque es la tradición budista, y se van en el recorrido girando unos círculos que tienen inscritos alrededor el Om Namah Shivaya, que es el mantra más representativo del budismo. Entonces se van girando mientras uno va caminando alrededor de la estupa y son cientos de personas, creyentes, no creyentes, budistas, monjes, extranjeros, vestidos de monjes que están en este camino espiritual. Muchos haciendo postraciones mientras avanzan. Las postraciones son, o sea, de que tocan el suelo, se estiran, quedando totalmente acostados en el suelo boca abajo, regresan a la posición como de rodillas y se levantan. Dan un paso y lo vuelven a hacer. Entonces imagínate que pasan horas dando vueltas a la estupa haciendo esas postraciones. Válgame. Y no son chavitos de veintitantos años, o sea, de señores, señoras de, no sé, sesenta y tantos años, setenta y tantos años, dando vueltas haciendo esas postraciones. Algunos tienen unos como maderitas aquí en las manos. Es una manera de penitencia, me imagino también, ¿no? Aparte de honrar a la deidad, me imagino que es una especie, como tantas mandas que hacemos aquí en México, en las iglesias, ¿no? Que vemos gente, por ejemplo, la vi entrando de rodillas desde la calzada, ¿no? Cosas así, me imagino, la similitud, ¿no, Laurita? Sí y no, porque recordemos que creo que la religión que más atormenta con el pecado es la católica. Los judistas no tienen ese concepto, porque todo finalmente es un asunto de realización personal y no tienen tanto ese concepto de hacer como mandas o de hacer penitencias para estar en contacto con la divinidad. El tipo de comunicación o de conexión con la divinidad es muy distinto en el budismo. Más bien es un asunto como de humildad y hay muchísimas teorías, yo no soy experta en budismo, son muchas formas también de estar como en meditación. El canto es una forma de meditación y este tipo de ejercicios físicos también es un asunto como de meditación, porque justo cuando das vueltas alrededor de la estupa, predomina mucho el silencio. O sea, sí hay inciensos por todos lados, en momentos de pullas hay muchas campanas, pero predomina el silencio. Y entonces vas caminando y ya sabes, uno que, sobre todo con mente occidental, que te revolotean los pensamientos de lo que hiciste, de lo que vas a hacer, de lo que no hiciste y por qué no lo hiciste, que si alguien te llamó, si le tienes que llamar a alguien. Y cuando ves ya le diste como 20 vueltas y ni te acordaste que estabas en el lugar, ¿no? Pero mientras vas avanzando, de repente como que todo se empieza a apagar, o sea, como que la mente se empieza a apagar y los pensamientos, y entonces empiezas a tener una conexión bien interesante, porque cuando empiezas a ver a la gente que está a tu alrededor, después como de ese apague o despierte, no sé cómo llamarlo, empiezas a ver a la gente de otra manera. O sea, empiezas a ver ojos transparentes, miradas, bondadosas, y de repente esos ojos grandes azules, que es mi parte favorita de la estupa, es como si estuvieran observándonos a todos y cobijándonos al mismo tiempo. Insisto, hay lugares maravillosos en todo el mundo y gente buena en todo el mundo, pero esta estupa en Nepal tiene verdaderamente una energía impresionante. Los tibetanos son gente construida diferente, fuerte, guerrera, pero al mismo tiempo humilde y digna. Incluso yo platicaba siempre con los amigos y demás que a mí India me parecía como el estropajo. O de estos estropajos, ya sabes, de metal, donde le damos duro al cochambre, que para mí India era eso. O sea, como el estropajo de metal que te da unas escobeteadas que duele y que a veces sangra y que te confronta y que te enoja y que te despierta un montón de cosas. Y Nepal es como la esponjita. O sea, ya te dejaron todo rechinando de limpio, pero todo como desalineado. Y Nepal como que te agarra, te cobija, te acomoda, los pedacitos hay que se desacomodaron. Y es muy bondadosa. Y más este lugar, ¿no? Me imagino. Entonces, es toda una experiencia estar ahí y estar en contacto con los monjes. Yo la verdad de la gente más abierta que he encontrado en cuestiones religiosas son los monjes budistas. Y sobre todo a la parte tibetana, porque tuve oportunidad, que ya les contaré en otra ocasión, de ir a Tailandia, de ver el budismo en Tailandia, en otros lugares. Y es más cercano a la religión que nosotros conocemos, de ponerle velas al santo y orar para que nos haga el milagrito. Y aquí no, de verdad hay un trabajo personal bien, bien fuerte que nos aporta un montón. Entonces, pues esta es la gran estupa que se acaba de inaugurar y supongo que ya están pudiendo ver por ahí las fotos. Se dice también la leyenda que una sola vuelta a la estupa ya te permite como expiar todos tus pecados. Entonces, bueno, yo ya que le di como varias vueltas, yo creo que ya pedí por mí y por todos mis compañeros, como decimos en México. Así que hasta a ustedes ya les alcanzó, chicos. Ah, pues muchísimas gracias, Laurita. No, maravilloso, ya me puedo imaginar esa experiencia que viviste, pues que imagino que es un conjunto de sensaciones, ¿no? Entre lo que es el lugar, el ambiente, los aromas, los cánticos, y así todo lo que representa cuando el ser humano se adentra en la meditación, en la reflexión, en la espiritualidad, de lo que, pues, de acuerdo a lo que nos platicas, abunda ahí en Nepal y en este templo que, qué maravillosa experiencia y qué agradable que la hayas tenido, Laurita, y que la compartas con nosotros como siempre es un placer para nosotros tenerte aquí. Te mandamos un abrazo cariñoso hasta allá, Laurita, cuídate mucho, y, pues, te esperamos el próximo jueves con ansia, tu sección, Laurita. Un besote. Claro que sí. Muchísimas gracias. No me dio tiempo de ver ahorita las preguntas porque yo ya ven que cuando me emociono ya no paro para platicar. Muchas gracias a lo que están escribiendo. Yo, este, ahorita me daré un tiempecito para contestarles. Y nada más un detallito que creo que la experiencia, digo, nadie, no tenemos todos que ir a Nepal y no tenemos todos que ir a esta estupa. Yo creo que en cuanto recordamos que somos más de lo que, incluso los medios de comunicación, hay que, que, este, reconocerlo, de que nos están bombardeando, ¿no?, con la violencia y con que no confíes al otro, tu, este, vecino es narcotraficante, la de enfrente te va a matar. Hay mucha, eh, bombardeo de violencia y mucha, bombardeo para desconfiar del otro. Y estamos muy expuestos hacia la afuera. Yo creo que, que si nos empezamos a ver hacia el adentro, hacia la humanidad, vamos a empezar a ver al otro en la misma humanidad. Y yo creo que poco a poco sí podemos ir, eh, recuperando nuestros lazos y construir relaciones diferentes. Yo creo que eso lo podemos alcanzar en cualquier lado, no solo yendo a Nepal. Ojalá el mundo llegara a ser una gran estupa como la de allá, mi querida. Pues, por lo menos hay que intentarlo. Claro que sí. Y nos veo la próxima semana. Ah, si quieren más información sobre, este, ya los datos exactos de la estupa y demás, bueno, lo encuentran en la página de Disyuntiva o en mi blog en www.lauravillafuerte.com. Perfecto, Laurita, te mandamos un beso y un abrazo, nena. Nos vemos el próximo jueves. Hasta allá, hasta el otro lado del mundo. Gracias, amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV. Gracias. 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 Gracias.